Hola amigos, bienvenidos al canal. Hoy tengo aquí un microondas de la firma Teca. Todos conocéis la firma de Teca porque sin duda alguna algo tenéis en casa, posiblemente, no quiero afirmarlo rotundamente, pero casi seguro tenéis algún electrodoméstico de la firma Teca. Puede ser un horno, puede ser una vitrocerámica, una campana, una placa de gas. Es un fabricante muy conocido aquí a nivel español, también fuera, y básicamente se dedican al tema de la cocción, a hornos, placas, campanas, microondas, lo que son las gamas, la gama blanca que le llamamos en el ámbito profesional, que son lavadoras, frigoríficos, lavavajillas, secadoras, pues esto se lo está fabricando o se lo fabrican otros constructores dependiendo de algunas condiciones económicas. Ellos no fabrican este tipo de electrodomésticos, por lo tanto se los encargan a otros constructores y eso pasa muchísimo hoy en día. Bueno, dejamos el tema este de aquí y vamos a lo que vamos. Aquí tengo un microondas de la casa Teca. Es un microondas que cuesta sobre unos 130-140 euros o incluso más. Estéticamente pues está muy cuidado y bueno, tiene un problema de que cuando vamos a pulsar las teclas para activarlo o desactivarlo, pues no funcionan. Cuando le da la gana el tema funciona y cuando no, pues no. Entonces no es una avería continua, sino que se replica de vez en cuando. Le vamos a dar a los 30 segundos, no va. Le volvemos a dar y funciona. Y entonces pues lógicamente esto delata de que hay un problema. Bueno, abrimos el microondas de Teca para mirarlo. Ya os digo que es una avería muy característica de este modelo de microondas y nos encontramos pues lo que nos encontramos, lo de siempre, ¿no? Made in China, ¿no? Nos encontramos todo lo que es la electrónica, tanto lo que sería el módulo de mandos como el módulo de potencia fabricado por Midea, ¿no? Ya sabemos todos quién es Midea. Fabrica, bueno, de hecho muchísimas de las marcas que hay hoy en día dando vueltas, de marcas blancas si hablamos, están hechas por este constructor, este gigante, si hablamos de la construcción de electrodomésticos, ¿no? Y bueno, y nos encontramos con los componentes de Midea. Eso nos delata de que no tenemos un microondas, por decirlo así, de la firma Teca, sino que tenemos un microondas con el logo de Teca y un interior fabricado pues por otro constructor, como suele pasar, ¿no? Entonces, el tema que nos lleva es que, bueno, lo que os he dicho, no podemos activarlo y por norma general suele ser este componente que hay aquí, ¿no? Es el panel de control donde hay una serie de interruptores que con el tiempo de ir empujando se acaban por romper. Entonces, esto es muy fácil comprobarlo. Es un microinterruptor que tiene dos patas y simplemente con un tester lo ponéis en modo continuidad, tocáis las dos patas, pulsáis y si salta la alarma del tester, pues el interruptor funciona, ¿no? No tiene más misterio, ¿no? Hay que hacer más comprobaciones complicadas, ¿no? Por decirlo así. Si comprobamos que los interruptores están correctos, que no fallan cuando hemos hecho alguna más de una prueba, o sea, no solo es poner el tester y pulsar una vez, sino aguantar el tester y pulsar dos o tres veces para que no haya falso contacto. Si verificamos que esto está bien, pues sin duda alguna tenemos un problema con el módulo de potencia, con este que hay aquí, que también está hecho por mi idea, y vamos a tener que cambiar el módulo de potencia. ¿Qué problema nos encontramos aquí? Bueno, el problema que nos encontramos es que si tenemos roto esto de aquí, que es el módulo de mandos, y somos tan hábiles de poder arreglar los interruptores, perfecto, ¿no? Porque no vamos a tener que cambiar nada, nos va a costar dos euros cambiar los interruptores, si lo hacemos nosotros, y ningún problema, pero el problema se nos presenta cuando no podemos solucionar esto, ¿no? Entonces este componente no se vende suelto. Si queréis este componente, bien porque están muy hechos polvo los interruptores, bien porque vosotros no sabéis, o bien pues porque no queréis hacer el trabajo, pues si queréis cambiar este componente, pues vais a tener que cambiar el panel completo, o sea, vais a tener que comprar esta pieza, que viene de serie, con el módulo de mandos y el módulo de potencia ya montado, ¿no? O sea, vas a tener que gastaros concretamente 95 euros en esta pieza de aquí. Vale, hemos dicho que el microondas nos cuesta pues unos 140 euros, dependiendo del uso que tenga el microondas y del estado que esté, pues muy posiblemente vamos a decir pues no, no lo arreglo, lo tiro y me compro otro. Bueno, lo que hablamos siempre, parece que se obstaculiza la reparación de los electrodomésticos, porque sin duda alguna ese componente no cuesta 95 euros. Esos componentes electrónicos, no quiero decir un precio porque podría ser hasta irrisorio, ¿no? El precio de los componentes, ¿no? Aparte de que tampoco son componentes de máxima calidad, ¿no? Son bastante batalleros, por decirlo así. Entonces, resulta pues que se nos obstaculiza, como os he dicho, el tema de la reparación. ¿Por qué? Pues bueno, porque no vamos a arreglarlo. Entonces, vamos a generar más residuos, lo de siempre, ¿no? Se nos inculca mucho el tema del reciclaje, pero el fabricante también es más listo y lo que hace es que cuando vamos a comprar el recambio, pues le dices, no, no, este recambio vale tanto, ¿no? Y entonces, claro, dices, si un microondas vale 130 euros y me estás pidiendo 100 euros por un recambio, pues claro, automáticamente ya nos arreglamos. Y estamos siempre en esta dinámica, ¿no? Mal asunto. Mal asunto, sobre todo con el pequeño electrodoméstico con microondas como este, ¿no? Que no es un microondas muy sencillo, es un microondas pues con una capacidad bastante importante. Me parece que es de 25 litros cuando un microondas son de 19-20. A nivel de diseño es bonito, o sea, está muy cuidado el diseño, a diferencia de esos microondas que valen 45-50, que son horribles de ver, esos microondas blancos hacen su función, pero son, bueno, no hay inversión ahí en diseño. Pero, bueno, es una pena porque es muy posible que el cliente diga que no quiere arreglarlo, ¿no? ¿Por qué? Porque ya no se fía, porque el microondas tiene 7-8 años y el cliente pues fantasea con que si se arregla esto, pues es muy posible que tenga algún problema en un futuro, que eso no lo sabe él ni lo sabemos nosotros. Pero bueno, si el componente costara 45-50 euros, muy posiblemente se arreglaría. Pues nada, como veis, aquí se va a quedar el microondas, muy posiblemente. Vamos a intentar repararlo, pero ya veremos a ver lo que pasa. Y nada, quería hacer este vídeo de hoy para mostraros el tema de cómo está, ¿no?, a nivel de precios de recambio y lo que vale un aparato nuevo. Pues nada, amigos, os espero, como siempre, en este canal. Un saludo y hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!